Algo de reggaetón de parte de la ente de Flow Carioca Quien te habla DJ Terco y el inédito así que Vamos a darle algo viejo It's wall time Vamos a darle vieja escuela a la ente Mira dale que nos vamos, nos vamos Ok, gusta todo, fuimos Son las doce y el corillo bien al gare nos vamos Un par de juguetes, fuleteas nos llevamos Damos el son de tripial y la montamos Pa' que nebule unos pocos les damos El plan sigue, el vacilo sigue Vamos, pa' la disco a gastar miles Con las pacas llenas y todos los carros así calao Esta noche de nosotros vamos rankeao De momento, no para los guardias Dijeron baja la ventana, juega la marihuana Señor oficial con todo el respeto, usted la baja No ve que vamos pa' la disco a buscar gata Tengo licencia, tú no tienes una orden de un juez No nos pueden rebuscar, estamos en ley Estamos chiles socios, a los cuales ya les ganamos Tenemos los pulpis a la chambón abajo A circuito las gatas están esperando Esta noche es hasta abajo, pa' Dale hasta abajo, vamos a hacer completo el bailoteo Que las gatas perreando, estamos esperando Dale hasta abajo, vámonos a chileos Todo el corillo, que la nota esto me la estoy explotando El gistro, el gistro Estaban con los cangris cuando vieron a esa diabla En la disco, moviendo ese gistro hasta el piso Motivado le decía el corillo Dale, chile, chile, chile ... Dale má, oh, dale mami que te está robando el show Dale má, oh, dale mami que te está robando el show Dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, que te preparen, que es lo que viene es pa' creer. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Y por eso dedico esta canción de todas las tres, las gatas que se ven lindas de noche y de día ni las conoce, las que se guían de fina pero se sueltan después de las doce, las que en la casa es bien tranquila pero en la calle es una viraña, La que con su carita yo no fui de pena y de engaño, hay muchas gatas que de noche se ven bien duras, muchas posturas y buenas figuras, cualquiera que la ve por ahí jura, sin saber que son capota y pintura. Pero como nadie es sabio y ella se pone bien y pinta labios, con ella te acuerdas bien felices, la mañana te asombra al verla sin base y sin sombra. Un diablo que la hace engaño, a la verdad que en todo lo bueno hay algo extraño, como la chica que se ve bien fina, ya corrido en toda la esquina, y tú la ves por ahí con mucha disciplina, pero todas las rosas tienen espinas, es bien bellaca sin usar jombina y fuma más pato que una jamaiquina. Quiere disimular que no le guste el traba, pero al bailar que arresta como alcatraz, que le tenga la cintura amarrada y que le baile duro con andra. Oye, este es Gocarde, con Zandunga, pero borinqueña. Oye, mi hijita linda tiene, chiquitito los ojitos, si me tiro una guiñada se va conmigo pa' Puerto Rico. Que me levante hoy con paja en el alma, el día está pa' bellaquearla, bajo una palma, con calma, tropical como la zamba brasileira, abajo en tu falda un tanque, señando nalgas, preocupaciones sin tragoja. Acabamos que el amor en la fauna es silvestre, que nadie nos moleste sin desespero, con calmita mami sin verte. Con las buenas vibraciones, tú escoges las posiciones, yo me cargo si estuvieran capacitaciones. ¿Qué te gusta? ¿Qué mala te pones? Quiero darte mucho placer, de muchas direcciones. Vamos a hacer las cosas como nunca, déjate llevar, no más más preguntas, a la fecha pa' que va. Compartete hermano, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. A la gente que le gusta a todo el reggaetón, sigue en Panamá, en Panamá hoy el que viene. Raquín, que guay. Que si decides regresar, hay que estar esperándote, ya no lo pienses mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar, las ganas de amarte, y de besarte igual que ayer. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo. Quiero tenerte, quiero besarte, voy a ir loco bailando el limbo. Sabes que no quiero beber, no, 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 no. Estas choris en los New York. Oye, me tenés a son baterías en el gestón, que los demás lo pone carterón. El sabor yoco, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos. Este caballo no corre con Jockey, baila a los nenas, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sales. Yo lo que traigo es la zarana, el que es un bocino en patagana. Yo lo que traigo es la zarana, el que es un bocino en patagana. Yo lo que traigo es la zarana, el que es un bocino en patagana. Mami, sé que me deseas, dos nubos fuegos en esa queda Mami, tus ojos me celan, dos nubos fuegos en esa queda Mami, tus ojos me celan, dos nubos fuegos en esa queda Me siento tan solo, quiero devorarte, la noche toda dura Como los puntos clavos, un maleante de puto no me es más caro Fue a lo real que tus ojos le has puntado, a un soldado con honores callejero y bravo Si en esta escuela te tengo vela, hay cien son en mi periñón delgado Yo te la cuento que te basiste, este gato es travioso y malo So my daddy, nueve nami, acá la melada, de tu sugar daddy yankee por ley Mami, my day, cama de rosas pa' la candy del rey El mejor libra por libra, ya pasé las siete cifras Verdad en ti ya siempre vibra, los pacientes de la india Pestamos una mira buena vibra, que la maya es tu mirada toda la vida ¡Está gozando la chanda! ¡Está gozando la chanda! Y la que viene yo no quiero ni saber de parte de Flocario Castilla y Terco Inédito ¡La mía, la mía! Juro Pero a quien llega, cosa buena El negro calde sin problema, no seas pene porque mere Que te sando un guevo pa' las mujeres No se altere, ni me faltan menos pa' que se entere Yo vivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo no me concienes La tela pa'l carajo y no me suene A loquito los colores, le canto a los malhechores Y esos pollitos que se viven mis canciones Son supuestos reales, que no son pones, que son maleantes Mañana pueden ser lechones, mi flow le asusta Porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema Que la vista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena La cosa te tranca, ya no hay candanza Llego el que canta y de la silla los levanta sin hacer trampa Trapo como el lanza, aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Mamazota, mueve la pala y se le olvida la pena Que es lo que traigo en maicena, dale hasta abajo Si vira el trago yo pago Y si te pones fresca te guayo Ese callo, de solo verte yo fallo Si como baila chinga, hagamos el ensayo en lo claro Vámonos y nos matamos sin compromiso Acabamos y chequeamos Enchumbarte como un aguacero en mayo Y da tabla muy pa' abajo hasta el desmayo Porque lo que viene, es la fácil Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rosado Yo te digo si, tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira nada Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo Dale que me estás Y de lo que quieras No estoy jugando Sin miedo Dejate llevar por el amor No, 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 no ¿Sai you ready? Macho Grandu 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 Con un animal, con un animal Me lo voy a tirar Con un animal, con un animal Me lo voy a llevar Macho Grandu Con la capital de ese material La mafia fruta Sube la noche ¿Viene mi favorita? Inédito, viene mi favorita Macho Grandu Y si tú lo estás escuchando en el carro Donde sea que tú lo estés escuchando Súbele el volumen, loco Macho Grandu Pa' que ella pueda quedar Oye El turno es del feo Así te tiras de esta parte En vez de ¡Woooh! Quiero que sepas que esta es mi favorita Sí Eddie D Vico Si Tengo Calderón El bueno, el malo y el feo Oye El turno es del feo Así que tírate esta parte En vez de uno son tres De la pez te lo mareé Soy el que tira como la pez De la escuela de Vico y de la EDD A ti se te tranco el golo con el co-colo Tus sueños de grandeza Los escoronos negronos Y esos que están culpándonos Ajorándonos Hablando vasofia marginándonos En vez de serte igual que te canta Podría serte igual que te asalta Saco el trampa Yo pa' que mi hija nunca pase hambre Por eso tienes que matarme Y no te creas que el de boca pa' afuera Que tu escogieras Me pongo necio en la ruñidera Yo no tengo culpa de tu fracaso Payaso Déjame por loco y no hagas caso Oye lo que te conviene Llora, llora nene Gente como tú cinco o tres me tienes Tú no pagas mi deuda ni me das plaza Y es que de verdad no me das Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no puede con sus letras tan sangra ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no puede con sus letras tan sangra ¿Quién dijo que no quedaba nada? Yo lo que he puesto es matuzama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas Con luna y tuntum En la bayarda le mete el tuntum Pa' que en la disco muevan su pum pum Yo lo que he puesto es matuzama pa' la que se lamba Es pa' que mis pollitos muevan sus nalgas Con luna y tuntum En la bayarda le mete el tuntum Pa' que en la disco muevan su pum pum Vuelve la bayarda el negro tal de Easy Pa' la nene y pa' la missy Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Beria Representando bien duros pa' las que están en la de ellas Lo que nadie se esperaba, la clara Adominación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guaco sabe el coro Si no me quiere yo no me fogo Yo lo que he puesto es matuzama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas Con luna y tuntum En la bayarda le mete el tuntum Pa' que en la disco muevan su pum pum Yo lo que he puesto es matuzama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan sus nalgas con luna y tuntum Deja las pegas a todas tus muros Y escucha esta que viene la gente que le gusta el reggaeton de pelaita Yo lo que he puesto es matuzama pa' la que se muevan su nalgas con luna y tuntum No es culpa mía No es culpa mía Pa' que mi sexy para ti Pero por favor Dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy para ti Nos fuimos Vamos vacilarla que nadie vino a hablar esta noche es lo que hay Estén hallados aquí, digan que no, digan que sí La gente lo que quiere es más bellaqueo Vamos a vacilar, aquí nadie mismo a placer Esta noche lo que hay es Todo por ahí, siempre dicen que dirí Síguele metiendo al Más bellaqueo ¿Dónde están las perras? ¿Dónde están los perros? Mi nombre es Teddy, me conocen como el terrorista A la conquista Vamos a montarla bien cabrón en la pista Vamos a meterle el swing Flow, cariocan, la estructura Estamos en Billie Jean, después hasta el fin Y da lo mismo si, no están envueltos o si están clean Aquí no hay un ring Así que, el que quiera pelear, que llame a Don King No quiero un cambollín Yo lo que quiero es una gata pa' seguirlo de Rolling Pink Que no vaya al gym, se pone su G-string Y siempre pa' jaguear se pone el bling bling No me hagas caso al tipo Villa Udeli D No me caso a mí que soy más perro que Rindin Reggaeton de la mata De la misma raíz, de la misma raíz ¡Si! 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 Cuida con el pirata del caribe Vamos a ver si tú tienes caribe Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Zona The Dexters Esto si es el mundo real Ahí llegaron los players Ya no hay pelu Zona The Dexters Todos mis soldados de strike Por eso ellas se pegan Ya no hay pelu Jamás y caballero Voy a más solidero Ayer estaba pobre en el camino con dinero La fama no me importa Mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Calle, la que me llama camino con calma Si actúas de bravo nosotros te damos clama Calle, sigo cazándola, está matándole flama Mueve de chama como un cheque de mamá Shorty, dale me a go Rap y no me velo Saca la pena que tú quieres Donde que te casó Saben quiénes son Y aquí más con el dog Habla pasca y borribe en el día El que tenga tienda, que la tienda El que tenga tienda, que la tienda Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Sabes que te la va a cuidar Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No se va a enloquecer mujer Estar hundido en un mar Lágrima Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí De la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Ni de todo el tiempo que estuvimos Juntos de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cultura Si tú no estoy a la altura Y tú te linduras Serías la cura Para la maldura Que me llevas a la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar Lágrima Si yo no te vuelvo a ver Y la canción tú tienes que darla a correr Si tienes que darla a correr La parte que viene inédito Déjame cantársela Déjame cantársela Automática Oye No es más que he tratado de olvidarte Y hacerme lo indiferente No puedo sacarte de mi mente El amor no expira No se enamora Ya vi que es mentira Tu hombre no llora La culpa fue mía Y aunque sabes que he pagado bien alto el precio Me sigues tratando con desprecio Siempre estoy ocupada Siempre hay un pretendo Ya no hay más llamada Siempre traje dentro Poco a poco pierdo la cultura Sin ti no estoy a la altura Y tu te linduras Serías la cura Para la maldura Que me llevas a la locura Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otra chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo Mi corazón Y yo la vi por ahí Tomando Queriendo morir Llorando Que te hizo un beso a ella Tan bella Que ahora doy sus sueños En esa botella Usted se fue y la dejó En un rincón llorando Y aún aquí estoy yo Por sus besos rogando ¿Cómo no pudo ver? ¿Cómo no pudo ver? Lo que por dentro es Ya no quiere Querer Ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Que me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo Por sus besos rogando ¿Cómo no pude ver? Lo que por dentro es Ya no quiere Querer ¿Y qué le puedo hacer? Nadie deja que muera Una flor tan bella Ni deja sin castillo Una doncella Quien bajó del firmamento Tan linda estrella Le pagó con sufrimiento Y hoy no oía a ella ¡Hola, hola, hola! Hoy me he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo Que te ama Como nadie Como loco Amor es como el mío Pocos hay Duermo Soleao Rochao Porque te has marchao Y hoy Desperte En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Hey Eso me pone Down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo Down Down Girl, I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down Yo sigo aquí So down Y aquí Estoy esperando That makes me feel so down Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Viene una de las mejores Desde arriba Y en la disco te haré Héctor el Bambino Presenta A mi nueva almaleta Directamente Desde el salón de la fama Lento Yomo Yomo Dale Que tú sabes de eso Déjale caer tu el pez Que la ley rey Como hacer por el expreso Déjale caer tu el pez Dale Pa' que le revente los sesos Déjale caer tu el pez Pa' los enemigos Probe y pa' la gala Beso Déjale caer tu el pez Por eso es que Te me expreso Te me conceso No hay con tu el pez Y eso te activa Te pone agresiva Como te coge Dejada y te tira Te tumba Piquete Y no se apetece Tienes un queso Pa' seco Y se lo ganamos en reggaetón Y en pleno Ey Esto es Gocarde El Abayarde Ey Esta chanchande Calchanchande Oye ¿Qué fue? Estate quieto Veterano Ya yo estoy cano Y toque un mal Es Dios sano Pues cano Esto puede costar caro No paro Su rica tumba acabaron Dime tú no te gusta Perderá como quieras Soy el mejor En la reunidera El Abayarde Lo tiene Botando sangre Que tú quieres que yo haga Si ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa Y super maliciosa Del agua masa Libra los dios Que aquí nadie sabe Lo que pago Que se pegó Se pegó Le gustó Le gustó Dime que culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo Que no se me vaya el hilo Tú eres manilo Manilo Dale pipa abajo Que es la última La paga Es que no voy ni a mencionarte Yo me despunto Y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dice Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Tírame pa'lante Oíste Oíste Esta noche voy a toa Pase lo que pase Por eso te dedico estos compases Quiero ser como soy, no se aprende, así se nace. Tú me conoces, yo nunca ando con disfraces. Desde que me vi, quise hacer enlace. Pues no hay otra que camine como tú lo haces. Si no con tu amiga, llamo a mi secuace. Y si andas sola, mucho más me satisface. Quiero saber si con un baile me complace. Y al bailar quiere que me abrace. Que todo el mundo vea, cuando contigo el barrace. Y puede ser que mi cuarto sea el desenlace. Eso de conocernos no la hace. Pero si pones la lavadora, yo pongo el ace. Y verás que este negro sí tiene clase. Soltero y sin compromiso en la frase. Mami, en la noche, vamos hasta el piso. En casa no hay que pedir permiso. Se convierte en guiso, lo te organizo. Soltero y sin compromiso. Bájame el pomo, te caliento y te friso. Y aunque no te ofrece el paraíso. Te voy a dejar, vamos a hacer el arrepiso. Ay, papi. Mami, quiero esta noche estar contigo. Mami, quiero saber si tú quieres conmigo. Mami, tú querías que yo te cantara, que te hablara. Mi tiempo te dedicara, que me emocionara. Tratara bien el juego y de ti me ocupara. Pues aquí estoy mirándote a la cara. Diciéndote que me gustas y hablándola clara. Que te roba el show donde quiera que te para. Yo quisiera la taína, vos sofía belgara. Y si yo fuera Suzuki, tú fueras Vitara. Si fuera Mark Antony, fueras mi Dayanara. Si fuera Evita, yo fuera tu Che Guevara. Pero si yo fuera León, no te fueras Chitara. Tú te enamoraras. Cuando en la cama, como media te miraras. Yo te haría un par de cosas si tú te dejaras. Mami, no le cojas miedo, póntelo en la cara. Mami, no le cojas miedo, póntelo en la cara. Ay, nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe. Otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe. Otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo vacilando, las piernas olvidando. Mucho ronda viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo vacilando, las piernas olvidando. Mucho ronda viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo te dé luto, María Lola y no. Póngale vida, lo que huele a muerto. Porque aquí mando yo. Los Benjamin presentan Héctor Espos. María Lola, vete. Yo soy tan robusto cuando cierre. Vete y mete toda la foca en los matetes. Y la ex. La cariza me apretete. Esta noche no te unas caretes. No te quedaste sola. Yo ahora yo no me hago allá en la cola. Cuando río un paracón, solo llevo en la bola. Tranquila. Usted no tiene el pequetola. Una de rayos. Y te veo loca. Tanto frío. Cambiarte a China por botella. Pero tranquilo, porque yo no sé qué lo que se la fe. Verás por allá, finca tú una más buena. Ay, nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe. Otro que te vuelva loca. Los que saben del reggaetón saben que esta canción la tienen que descorrer. Ay, nuestro amor se acabó. Hando la marcha de Down the Jam que de Big Boss. Tanto frío. Por todo que tengo en la loca, 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 loca. Y me presentan, Daddy. The Big Boss. ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? Cuando terminó, me te olvidé. Una relación, ya te olvidé. No me llames, no. No se apuré. No, no, no. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies que me dicen, baby. Móntame en el vele. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, no estás por choquear. Nunca olvidarán mi nombre. Con calma, hola. Con pozona. Y voy adorando toda la gata que yo veo sola. Me voy de par y llevo a mi casa a más cualquier hora. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Cállate, mi cómodo. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Sé que estás en falda y se te ve todo el agate. Bailando así, tú no sabes cómo me provoca. Me acerco a ti con ganas de besarte en la boca. Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera. Yo sé que tú eres todo una fiera. Y ya que eres candela. Y yo voy a tocarte en toa. Esta noche te voy a hacer, mi señora. Poco, poco, tú eres quien te enamora. Y es que tú eres una broma que provoca tenerte en besarte y tocarte en toa. Mi gato, ella se está buscando el puestazo. Lígala, dale un latigazo. En la pista te voy a traer. Yo pal de azotazo y pal de trazo. Regala, cojo un latigazo. No calientes la comida si no te la vas a comer. Ya tú no eres una nena, más ya tú eres una mujer. Sabes que si me activas tú te tienes que ir a toa. Toma, 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 dale mami, vamos a toa. Arriba las botellas de Don Pé y de Moé. Mujer, tres o distros te lo pongan a mover. Tú quieres que yo te lo quite, no piches pa' loca. Toma, 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 dale mami, vamos a toa. Tu tatuaje de Farley 4 te lo quiero ver. Y esa pasta y la lengua, tú sabes usarla bien. Mi socio Elby quiere que le dé un besito ahora. Toma, 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 dale mami, vamos a toa. La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide. Dame un latigazo. Ella se está buscando el puestazo. Lígala, cojo un latigazo. En la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo. Lígala, dale un latigazo y cojo un latigazo. Ella se está buscando el puestazo. Lígala, dale un latigazo. En la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo. Lígala, cojo un latigazo. Lígala, cojo un latigazo. Bátala, vino, arráncame. Oh, 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 oh. Chéry, 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 chéry. La conocí una noche, la llevé a la cama. Fue tan especial que no sé cómo se llama. Y en mi noticia no me jugó con su cuerpo Cosa que pasan en el barrio, Firo Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debe estar bien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, cuéntale que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entré en razón Que quizás te habrá el oído como ya el no O que mi alma el fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya envidiste tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con ella Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Y en la noche me imagino de aborándote Atrapándote, abocándote Ya no me ganas con la mía, danza haciéndose Tu piel rociando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de aborándote Atrapándote, abocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene Perreo pa' las nena Baila morena, baila morena, dale morena, vámonos fuegote Baila morena, baila morena, en el terreo malo se me peleo a la nena Baila morena, baila morena, dale morena, dale morena, dale morena Si tú quieras lo mismo que yo, que tú quieras estar aquí contigo Tú eras mi novia y yo tu mis y me es el mar, baila con un amigo Si tú quieras lo mismo que yo, que tú quieras estar aquí contigo Tú eras mi novia y yo tu mis y me es el mar, baila morena Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién A esa tú le suelte el pelo y se lo ganas también Pero mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién ¿Quién colotea? ¿Con quién coquetea? ¿Con quién sandunguea? ¿Con quién? Oye para mí, yo que tú Bueno pueblo, aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados, pero doce los escogidos Como decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena Quítate tú pa' ponerme yo Esta era una de las mejores locos Bueno pueblo, aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados, pero doce los escogidos Como decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que no se advirtió Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que no se advirtió Son doce que dan por cien A los del toro repartiendo leña Échate pa'l lao que es el turno de mi descarga Aquí no hay de pa' ti ni pa' tu lengua Al que sabe de lidiar y de tirar con flow Que sabe, tú sabes el que sabe aquí soy yo A los bocones, bocones les daño Sus intenciones más vales que se ajusten bien los pantalones Se juntan los doce y aquí está el más loco de todo Aquí brillando, matándolo Sucio es difícil, con tu combo mentiro Hablando de monos, el tipo canta con quinto Estirado floteando, del mar de Ocario Escoge boceta del barrio Estirado copiando, el más cancara Mucho está con papel y hablando de máscara En los palcos rayos esto viene salvaje A mí no se me apaga el turro ni el portaje Se van en un viaje, lo que viene es sabotaje Ya voy a estar esperando cuando por mi zona vayan Me invito fuerte, vete pa' que las manes se acudan Por la pico, por la frontera, perrean y sudan Calientes de cartón, tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Y darte tu pa' por el de yo Vamos a gozando con estos cinco minces que le vamos a regalar de parte a la gente Fonca Dios que va Se llama DJ Ter con la mancuerra, el inédito Para todo Panamá Vamos a ver que le entiende, pero diga que no se han vistió Chuntos se quedan bien Que ingueta la letal morfina, que hace que sangre por la vida Juegate la carta que la aurica la tengo yo Vamos billón, y hundiéndose el bombillo Te callejón, yo me paro firme en el zonero Debatando la clave la rumba como pisando un guerrero Cada vez que le meto a esto, pronto mi actitud Quítate tú, que en esto soy más que tú Quítate tú, que llegó la caballota La perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumbao Al que se pare que este me lo llevo enredao Chilin, porque la Queen tiene el mando Y chilin, siempre que salgo marando Si el Puerto Rico lo saben ya Llevo la región Yo me entiendo de cabrón Yo me entiendo para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelvo a nuevo, me siento a ti en la mía Mami, ya ando bien perfumado Y la paca por si nos fijan sin misterio Llévense de placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pupo Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami, yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lengua a un seno Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Tengo calderón Ella no quiere novio Quiere vacilar na' más No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie Oye si quiere nos hacemos evo voy a conocerle a tu viejo Buenas noches mucho gusto yo soy Tego No te voy a tirado ni que la soba el cuello Si te pillas tu mujer va a correr lindo y bello No tiren la mala añejo que yo tengo tenis nuevo No odies al negro de al juego Me hice cerquillo en la frase pillao a fuego Si me manga que se joda se lo niego Estoy pa' lo mío Invítame a tu bohío pa' ponerme primitivo Y llegar sin calzoncillo Me gustan como dulce y amarillo Que en la cara se te ve lo que has corrido Es mal segura Hay dos mil pa' tu captura Con armadura Por si esta semana no burla No creo en aborto Mejor te mantengo el bien Acércate a mí Un poquito Me quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué La canción que viene yo me acuerdo Cuando estaba en el Arte y Oficio Dios mío Era de la favorita de mi tropa Oye Tu eres guasa, guasa Guasa, guasa Que no le guste el caldo Se le dan un par de tazas Tu eres guasa, guasa Guasa, guasa Eso nos ha hecho en tu vida Lo que yo logré en estos meses Tu eres guasa, guasa Guasa, guasa Pero ustedes son más fuertes Que su propio Henry Tu eres guasa, guasa Guasa, guasa Que te está sacando a un polla Y ya está en el frente Que llegó el de Arroya Por tú, árbol gato La gana Duarte Me equivoco Tu eres guasa, guasa ¿No me equivoco suerte? Y una bonita, una bonita para para más Hola que tal, soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Te juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela Mi cinderela conmigo es que vuela Póngase romántica Please, dame un kiss Yo como tu desliz Ella combina la calle con la moda de París Otro de esos éxitos salió por allá por el año 2005 En el cine de los Benjamins Quiero confesar Hoy es noche de sexo No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me interpete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso le he venido a decírselo Por eso le he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está en mi cama Si no estás dispuesta yo dímelo Si no te cuento la gana Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye Te quiero aunque tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que Dios tiene sus razones Eres mayor que yo Oye Te quiero aunque tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que Dios tiene sus razones Ahora vamos No te deje no te bla 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 Sienta la cartera Pa' la cama Con el cha 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 Me mira y me mira Que me pego Pero no sé na' ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Hace que ella solo en la polea Su carro en la polea Y buh Buh Que ella se coge la orea Llega para la visión Y todo el mundo la loquea Julea Puede tener un beso Y ya no fea Con queso Con queso Con queso Con queso Con queso Esto es un proceso Suelta de esos palos presos Tú sabes que el caco Con mi voz Con mi peso El perro quiere un paso Avanzado en tu casa Fuigo Venga de la cosa Que tú eres la venta gasta Con queso Con queso Con queso Con queso Con queso Avanza Póngase la bosa Dejemos que te loco Te voy a deshacer la culota Y No me importa Que usted sea mayor que yo Y como siempre Te ando Corre la parte del Big Boss Fuerte mi intención Es que no aguanto las ganas Y la de Yankee Siempre venía La segunda estrofa Reventa duro Sufido no inédito Ya dímelo Es que no aguanto las ganas Yo soy un tigre Oleano mira el Caribe Prueba de menudo y de comer Desde el fuego en el Caribe Más que las apariencias No te engañen Y permita que la gente Te cizane Porque tengo el estilo de escarillo De calle te va a volar Y la gatita me mira Fascinar Y a la vez se ponen veía En la puerta de la conclar Y yo Vio que yo tengo la capacidad Como me requiere Si no me sale En California Y yo El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que separe Los niños de los hombres El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que separe Calma los colores Porque tengo el estilo de escarillo Que hay gente para volar Y yo La gatita me mira Fascinar Y a la vez se ponen veía En la puerta de la conclar Y yo Vio que yo tengo la capacidad Esta noche es de travesura Te voy a devorar en la noche oscura Tú estás buscando mi calentura Y te voy a devorar mi cuartidura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más pinche, te toca pago el switch Roque, 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 papi, sigo sentí Dígame pinche, papi, esto ahora lo viste Mucha curia era pa' que vuelva el rote Te voy a pegar trinche, tu boca voy yo bien pinche No me ves cabras a la mamá pinche Y si te me enfocas nos vamos a switch Sáquenme la chico a la que no Y pasa ruso, te toca hasta que llegó el más mozo No te sé la suelta pero yo no veo gozo Porque tengo como dicen que soy un mafioso Llorando no, no me ganó no, no me ganó no, no se ruso Porque vamos que llegó el más poderoso La que sacamos y aunque nos dieran otro Dios Si la gata bailan y la pista fabuloso ¡Eliel! ¿Y qué palo bachaste? Pobre diablo, se dice que este te ha visto con la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por un pobre diablo. Que no te valorizo nunca, y que nunca lo harás, que solo quiso llorar, pero tú lo amas, que no te valorizo, cuando con eso te hechizo, que solo te utilizo. Vamos a entregar otra sección de esos tiempos, 2005-2006 de Perreo, dice Ciber. Luna, que la puedes ver, ve y cuéntale, que casi hoy soy de fiedad y si ella no regresa me moriré, si me moriré. Luna, dile que yo también paso noche de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella. Luna, dile que yo también paso noche de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella. Luna, dile que yo también paso noche de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella. Luna, dile que hoy que hoy que se fue me duele perder la vida por ella. Luna, dile que yo también paso noche de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella. Luna, dile que hoy que hoy que se fue me duele perder la vida por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Tete, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Hillbill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes rifi. Mi gente, pueblo de Puerto Rico, esto es un poco de la vieja escuela, mi guille, LG, con un poco de la nueva escuela, Danny Ford Nariz, la nueva química musical. Cuchi, cuchi, necesitas un poco de mí, ahora sí estás lista para el... Ay, papi, qué rico que es, ahora sí estoy listo. Hola, mi amor, eso dale. ¿Tú quedaste en llamarme? Oye, ¿por qué no me quieres coger la llamada? ¿Por qué viste mi número? Ay, papi, qué rico que es... Yo, what are you? You think I'm stupid? Jala a mí. Hola, gordito, llámame. Eh, pronto, me estoy llamando, yo estamos con un chile a poca chica, man. Eh, eh, no lo sabes, llámame. Loco, tengo un tiro de chamaquita. Una mañana conocí una mamita. Estos tiempos eran estos tiempos, loco. ¿Qué me está llamando en el celular? Míralo ahí. Hello, sí, ¿quién me habla? Oh, Danny, tú me conociste esta mañana. Dime, shorty, yo esperaba tu llamada y quería hablar contigo y decirte que en ti pensaba. ¿Y qué pensaba? En tus ojos que me miraban y en las palabras que tus labios expresaban. En tu cara, en lo profundo de tu mirada. Quiero que seas mía, que por siempre seas mi amada. Y te haré feliz, y yo lo haré por ti. Y no, espera tu mamá, dame cojonalina. Hello. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mi amor, mira, tú me puedes llamar aquí. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo aunque pasen con ficha. Se vale todo morena, trigueñita o hincha. Se vale todo, se vale todo, se vale todo en este sándwich de salchicha. Vamos a terminar el mix con esa. Y con ficha. Una de mis selecciones favoritas, demasiadas letras residentes. Se vale todo, se vale todo. Dale vuelta 360, tú te vas rápida, ligera, suave, lenta. Dale vuelta, quiero bailar contigo. Déjame chuparte el ombligo. Regálame un poquito el trigo contigo. Quiero tener un par de hijos, aunque seamos primos. Yo te exprimo, me pongo a hablar en chino. Me pongo serial killer, asesino en serie. Con tus cachondas a la intemperie. Se ponen las cosas como de miniserie. Aquí llegó el que hace que se mejen. Aquí llegó el que hace que se peleen. El que tiene más levadura que un pan sobao. El que hace que suden chicharrón volao. El que pone a los reggaetones a orinar cacao. Por el culo como café colao. Levanten la boqueta en forma de trompeta. Griten como corneta. Ahora dóblense como camón de bicicleta. Que ya la pista está repleta de muslos de chuleta. Decisión unánime, tú eres la favorita en todas las tarjetas. Me gusta como se dibujan las pecas. En tus tetas. Me gusta como me hace moriqueta. ¡Nieta! Me gusta como se ve tu traje. Me gusta como hace juego con tu tatuaje. Localizado en la zona nalgable. Acoginable. Perfecta pa' azotarla con un cable. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo aunque pasen con ficha. Se vale todo morena, trigueñita o hincha. Se vale todo, todo. Se vale todo, todo. Mera deja el drama. Si yo sé que ha corrido descalza en la grama. Si tú tienes fama de ser una mama en la cama. Lo querido caer en la estructura. Hasta el cama. Yo sé que cuando el ritmo te toca. Te azota como la coca. Te azota como té de hongo en la roca. Tú eres una loca. Tú eres de las que abre genes que con la boca. No sé por qué estás frontúa. Estás guillúa. De styling, model, queen, fili, lula. Si tú te has tirado un par de tipos en la picúa. ¡FERCO!